Obviamente cuando hacemos esto estamos alojando memoria y la antigua data se borra automáticamente porque Go tiene el recolector de basura. Entonces fung send to otherClients. Esta función es muy fácil es for i igual a cero mientras i sea más pequeño que el tamaño de los clientes o sea el número de clientes que hay en la lista y más más. Vamos a ir uno a uno y si, no, 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 claro hay que pasarle con y ahora diré por qué. Si clients i es desigual a con, bueno vamos a poner sender para que se entienda mejor que es la persona que envía el mensaje. O sea si el cliente que estamos iterando no es el que lo está enviando porque claro obviamente es como si tú aquí escribes en un mensaje hola y vuelves a recibir hola de tu propio mensaje. O sea no quieres que pase eso porque como es una consola lo que tú escribes ya se queda escrito aquí arriba. ¿Vale? Entonces si no es el que lo ha enviado hacemos clients i.write data ¿Vale? Con esto le escribimos el mensaje al cliente. Vaya. Obviamente me he equivocado aquí porque esto es lo más importante. Ah sí, sí. Vale. Esto es lo que os he explicado antes. O sea si hemos recibido un mensaje de 20 caracteres cuando hagamos la limpieza aparte de quitar esto. Si ponemos esto ya nos lo va a guardar solamente hasta el carácter 20 y todos los demás los va a tirar a la basura. ¿Vale? O sea porque claro los demás si existen y no son ceros como muchos serán mensajes anteriores. En plan cachos anteriores del mensaje que ya no necesitamos, ya hemos guardado en data ¿Vale? Como veis. Entonces simplemente eso. Entonces teóricamente el servidor ya está 100% acabado. ¿Vale? Es un servidor así sencillo pero tendría que funcionar perfectamente. Entonces el cliente. El cliente tiene código bastante parecido. Aunque menos por algunas cosas obviamente porque es un cliente. Pero el código no es muy diferente tampoco. Vamos a necesitar esto. El nick. Porque obviamente vamos a necesitar saber el nick de la persona. Y un momento que no me acuerdo. Bar in. ¿Cómo se llamaba? Buffio. Buffio.reader. Vale. Vale. Como veis me ha importado la librería buffio. Entonces. Esto es un puntero. ¿Vale? A lo que yo he llamado in. Que básicamente va a ser el buffio.reader. Es un lector de los caracteres. O sea cuando nosotros escribimos pues hay algún programa que se dedica. O algún código que se dedica a leer. O sea a comprobar todo lo que leemos bien. En todo. En realidad puede dar problemas. A veces el tratamiento de los barra N y todo eso. Aquí en Go sobre todo da muchos problemas. Si lo haces con el lector nativo de Go. Entonces esta librería. Que es oficial también. En plan es de Google. No es una externa que haya que instalar. Va a ir muy bien porque ya te hace casi todo el tratamiento. Y te lo guarda bien. ¿No? Entonces. Lo vamos a usar. Y es un puntero. Porque vamos a tener que leer desde varias. O sea. Es un puntero porque por algún motivo extraño. Cuando era una variable normal. No era un puntero. Cuando lo pasaba de una función a otra. Ya se bloqueaba totalmente el input. Y era una cosa muy rara. Y cuando haces un puntero. Pues parece como que se queda. Pues yo que sé. Ahí la memoria feliz. Y no hay ningún problema. Entonces. Func main. ¿Vale? Entonces para empezar. In. Es igual a. Buff.io. Punto. Reader. New Reader. Y tenemos que pasarle. Hay que importar otra librería. Os. Os. Std. In. ¿Vale? Esto sería. El. Std. In. Os. Pues. Operating System. Standard. Input. O sea. La entrada. Estándar. Del sistema operativo. ¿Vale? Estabamos. Vamos.